Margaras Mafia Perro Perro blasfemos y sus blasfemias Estiran las guañas como la pompilla Pa' toda la orilla llega mi pandilla Escupiendo la vasca verso sin malilla Nada te riña pero si hay guiña La saco como la ladilla Soy ese ya que estuvo bien culero Donde en el que vibra más alto brilla En mi mirilla es donde me hallo Cada que lloro revientan mis rayos La base follo cada que te fallo Salgo del hoyo llego y agandallo Mancho otro gallo que ponga clean Otra plantilla que dio una lucid Agradezco al que me brinda un hogar También comida cuando ando viarrín Antes del fin me dio un refín Tapia que el polvo con un celofán Ya vi como es culero el humano Cual es su miedo también su afán No se de fancy ni viajes de flan Se ve hacer malévolo el plan Guerrilleros directos de las margaras Batallón X del mi clan Rap ilegal lo sé si real Pero te sabía llegué el nombre Creo fortalezas con lo que me pudre Me parto de escombre A la velocidad de esa pinche luz Que en el cielo se ve enorme Subiendo de las negras catacupas La mierda anda recia pa' que no la estorbes Cargo la mente de un adicto No proyecto repulsión Soy confusión ese es mi instinto Perro no voy de feroz Una violado ese es mi oficio A cualquiera lo desquicio No me vendo por un gramo Ni por tener beneficio Como el ocio soy el padre perro de todos los vicios Amo el lodo y me borrecio Si se presta la ocasión Tengo un filo que es magneto A tu maldito corazón Soy repulsión se lo repito Lo provoco en los baratos Voy a dejarlo enfermito Voy a darle malos ratos Predecirles el futuro Como un puzzle en pedazos Por sus actos predecibles Los conduzco hacia lo malo Siempre me cargo la escuela Aunque parezco un sucio o vago Un sucio o vago les parezco Pero me mantengo fresco Impredecible hacer lo mío Si lo quiero soy molesto Nunca me cargo pretextos Siempre firme lo que hago Sigo en el camino recto Vamos por las streets Escuchando beat Prendiendo la weed con un beat Burlando al aguacir Burlándonos de él No con él o algo así Me la doy de Juan Camanel No de Jorge y todo el mazo Hayes Pero a esos perros les gusta El trato que les doy Hello Christian Grey A mi me dan cualquier papel Y siempre lo hago lucir Estoy hecho pa' todo Pion igualito Aquí hay unos rips A ti te quedaría grande El de todos odian a Chris Hasta con el que me limpio Seguido de defecar en tus CDs So me please Con ese talento No triunfará Y en la bosquicia Una cita Se llama el príncipe Derraba Lowell Smith But you act a fool Como el tema de Luda Chris Y por aquí I know Joe Como Eric B. Rakim Hey kid Aquí tenemos skills Pa' repartir Hasta dejar de existir Botando humo Concentrado en los pulmones Alón Constantín So me rey What do you say Do you wanna fight with me? Ok, ya estoy listo Pa' conocer a mi dios Que adores Pero tú también You know Rick Camina, suspira Ríete de la libertad Cadenas, mareas Demuestra en tu potencial Quimera de chusa Se forman Con lo que piensas El magma Te rodea Como armadura Y te destensas Circula la mirada La pupila Como dios Interpretando el Mejor papel De todos En un mundo Que Te hace olvidar Que estás actuando Los cuerdos Bajo ilusiones Los estarás tomando Tus misterios No admiten cortes La sustitución De un papel Esperando a que lo formes Con telegrafía Y origami Ese niño Ahora sabe Que lo que escribe Supera La ficción Con dicción Y algoritmos Instruyo En los caminos Aerosoles Donde orígenes De tsunami Contempla Las pirámides Al lado De parménides Me falta luz Por contemplar Mucho por escribir Nubes Formular Lugares A los cuales ir Solo te falté El respeto Cuando te tenía En mi cama Solo buscaba El pretexto Pa' tener La mala fama No a todos Nos pudre tiempo Pero amamos Las sustancias Solo te falté El respeto Con un chingo De ganas Vi la nada Sentí el viento Fui con calma Oír tu cuento No me extraña Tu talento De un señor Que yo no entiendo Hoy por hoy Es el momento De tirar todo Es cremento Suelta todo Ese deseo Que aquí no hay Remordimiento Se perdieron Los valores Como te perdí El respeto He perdido Tu interés También tus sentimientos Hoy me encuentro Aquí sentado Solo contando El tiempo Pasando los minutos Pa' saber Como me miento Pa' saber Como me miento Margaras Máfico De su puta madre Es de lo más bajo Y uno rec Mezclar El half Ya 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 Gracias.